Rosita Chua ¿Qué tienes que repasar? ¿Por qué no me miran esos dos lindos ojos? ¿Por qué no me miran esos dos lindos ojos? En lo mejor de mi vida tú me abandonaste Por consejo de otros piensas olvidarme Por consejo de otros piensas olvidarme Yo no soy de bronce ni menos de acero ¿Para qué te burles de mi amor sincero? ¿Para qué te burles de mi amor sincero? Me voy de tu casa, me voy de tu lado A llorar mis penas al pie de la etapa A llorar mis penas al pie de la etapa Tuzuricuy, Tuzuricuy ¡Barda! ¡Enormita! ¡Enormita! Música 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 Música